Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequierdo. Aquí Alberto Rusco Lequierdo desde Radio Jai les da la bienvenida a todos ustedes para compartir una vez más Reencuentro. Este encuentro que hacemos todas las semanas para tratar de beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá para salir mucho pero mucho más ricos que cuando lo hemos comenzado. Aquí desde la Ciudad de Buenos Aires, desde Radio Jai, te deseo absolutamente todo lo mejor. Y el día de hoy es el último día del año porque la verdad que estamos transitando el día 29 del mes de Elul del año 5783 y ya cuando caiga la primera estrella ya vamos a estar en el Rosh Hashanah, recibiendo el Rosh Hashanah y entrando en el Rosh Hashanah que es el día primero de Tishri. Te quiero recordar que el horario para prender las velas de Shabbat el día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires está establecido a las 18 horas 27 minutos. Y el Shabbat termina mañana a las 19 horas 23 minutos. Rosh Hashanah Una noche de cada año todo el universo está en un estado de animación suspendida. Es como si el mundo entrara en un sueño cósmico. Claro, en el nivel funcional todas las señales vitales del universo que está durmiendo trabajan igual que antes porque por ejemplo el sol sigue saliendo. Los vientos siguen soplando, las lluvias siguen cayendo, las semillas germinan, la fruta madura, pero hay un estado consciente de la creación que está subyugado. Porque el alma de la creación ascendió, se elevó de su sitio habitual retirado a un sitio desde el cual el ser observa su cuerpo y vida tomando una medida distancia. Una noche cada año, esto es en la de Rosh Hashanah y en esa noche el creador reconsidera su creación. Porque la esencia que anima el universo es como si se retirara tomando una distancia objetiva. Y entonces se escucha un penetrante sonido que se alza desde la tierra y reverbera a través de los cielos. Claro, es un sonido que despierta al universo durmiente, sacude su alma para reanudar la consciente e intencional animación de su cáscara material. Ahí es cuando el clamor del shofar retumba. Claro, un profundo, aunque absolutamente simple clamor, una nota libre de los matices de la música racional. Claro, un clamor totalmente simple que despierta el alma de la creación para un renovado compromiso con el empeño de la vida. Esto es Rosh Hashanah, absolutamente, esto es Rosh Hashanah, cabeza del año. Porque como te dije, por una noche y cada mañana el universo entra en un estado de animación suspendida. Aquí es cuando Dios reconsidera su creación. Se preguntará posiblemente, ¿está rindiendo ganancias? ¿La creación satisfizo mis metas? Y claro, acá viene entre varias una pregunta. ¿Por qué el creador desea un mundo? ¿Por qué el creador desea un mundo? La verdad que Dios creó un mundo porque quiso ser rey. Claro, el creador lo puede todo y es todopoderoso. Parece una hazaña pequeña o simple que él hiciera de sí mismo un rey. Claro, porque todo lo que debe hacer es crear un mundo, poblarlo con criaturas y reinar sobre éstas. Pero esto solo por sí mismo no lo haría rey. Por lo menos no en el sentido de la palabra completa. Porque, por ejemplo, un pastor que conduce una manada de millones de ovejas no es un rey. Un tirano que gobierna un imperio de cientos y cientos de personas aterrorizadas y súbditos tampoco es un rey. Un patriarca benévolo que extiende su autoridad sobre muchísimos descendientes no es un rey. Un maestro con mil discípulos devotos tampoco es un rey. Pero tienen todos ellos una cosa en común. Sus súbditos están obligados a someterse a ellos. Pero la verdad es que la verdadera y genuina soberanía no puede obligarse. Porque un verdadero soberano es aquel soberano cuyos súbditos lo eligen como su rey. No lo eligen porque sean naturalmente sumisos. No porque lo necesiten. No porque teman a su poder. No porque lo amen. Ni siquiera porque aprecien su grandeza. Sino porque libremente escogen someterse a él. De modo que para volverse rey del universo Dios creó al hombre. Que es una criatura dotada de libre elección. Claro, él creó un ser singular que es de todo lo existente en su creación. Tanto el más remoto del creador como el más cercano al creador. ¿Por qué digo que es el más remoto a Dios? Porque el hombre es un ser independiente y libre. Incluso libre de rebelarse contra su propio creador. Y es el más cercano a él. Porque el hombre es un ser independiente y libre. Y tal como sólo él, el creador, es un ser independiente. En las palabras del primer hombre, Adán, primero y último tú me has creado. Porque la verdad es que Dios creó al hombre polvo de la tierra. Lo último y lo más inferior de su creación. Y sopló en sus narices un hálito de vida. Que es la mismísima imagen del creador. Claro, nuestra relación con el creador tiene muchos aspectos. Nos relacionamos con él como nuestro pastor. Expresando gratitud por la providencia, por el sustento de nuestras vidas. Claro, le tememos, lo reverenciamos. Siempre conscientes de su majestad y de su poder. Lo amamos con el amor ilimitado que sólo conoce un hijo. Que reconoce nuestro vínculo intrínseco con nuestro Padre en el cielo. Pero estas son diferentes formas. Son diferentes formas. Dios quiso un mundo porque quiso ser soberano. Dios quiso un mundo porque quiso ser rey. Y para ser rey, los súbditos libremente lo escogieron y lo escogieron como el rey del universo. La creación del mundo. El Rosh Hashanah, en realidad, no es el día de la creación. Porque técnicamente, concretamente, el Rosh Hashanah es el sexto día de la creación. Es cuando Dios crea un mundo. Absolutamente. Es cuando Dios, más que crear un mundo, crea el sentido del mundo cuando crea el ser humano. El sexto día de la creación. Porque Rosh Hashanah es el sexto día de la creación cuando está creado el ser humano. Este es el sentido de la creación. Es como que alguien prepara una mesa, prepara la comida, prepara toda la fiesta, pero hace falta el invitado, que es el principal. Y es el ser humano. El sexto día, como está relatado en el Génesis, es el día de la creación del hombre. Este es el comienzo de tu obra. Por eso se dice. Porque en realidad, la obra había comenzado antes, pero el sentido de la obra, el sentido de la creación, es el ser humano. Porque el hombre es el objetivo. Es la intención final de toda la creación. Y es cuando es creado el hombre que se llega a la culminación y perfección. Por eso este día también se llama el comienzo de tu obra. Porque antes de que fuera creado Adán, es como si no existiera creación alguna. 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 La, 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 la... Vamos a ver que, entonces, si seguir desarrollando conceptos de Rosh Hashanah, los significados, hay ideas fundamentales que subyacen al Rosh Hashanah. Ahora, ¿qué nos dice Rosh Hashanah? ¿Cómo puede transformar nuestra vida? ¿Sabes que la genialidad del judaísmo fue tomar verdades eternas y traducirlas en tiempo, en experiencias de vida? Claro, Rosh Hashanah es el aniversario de la creación de la humanidad y nos invita a vivir y nos invita a sentir la condición humana de una manera muy especial. Rosh Hashanah nos dice, primeramente, que la vida es corta, porque sin importar cuánto se haya extendido la expectativa de vida, en una vida no podremos lograr quizás todo lo que desearíamos alcanzar. Y esto incluso está descrito en el rezo de Unetanet Tokhev, que describe poéticamente la mortalidad con un patetismo realmente inquietante. Cuando dice, el hombre fue creado del polvo y vuelve al polvo, porque él dedica su alma para llevar pan a su hogar. Es como un fragmento roto, como una flor marchita, como una nube pasajera, como una ráfaga de viento, como un remolino de polvo, como un sueño que se desvanece. Esto es lo que está escrito. Claro, todo lo que tenemos es la vida. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo podemos aprovecharla? Sabemos que no lograremos terminar la tarea, pero tampoco tenemos la libertad de quedarnos parados al borde del camino. Esta es la primera verdad. La segunda verdad es que la vida misma, cada día, cada vez que respiramos, es un regalo del Creador. La vida no es algo que podemos dar por sentado, porque si lo hacemos, no podemos celebrarla. ¿Vos sabés qué? Maimonides dice que Dios nos dio un regalo por encima de todos los demás, que está por encima de todos los demás, que es la vida misma. Y al lado de ella, todo lo demás es secundario. Claro, otras creencias, otras religiones buscaron a Dios en el cielo, en la vida después de esta vida, en el pasado lejano o en un futuro distante. Claro, aquí hay sufrimiento. En otro lado hay recompensa. Aquí hay caos. En otro lado hay orden, aquí hay dolor, en otro lado hay bálsamo, aquí hay pobreza, pero allí hay plenitud. El judaísmo implacablemente busca a Dios en el aquí y ahora de la vida en la tierra. Sí, creemos en la vida después de la muerte, pero donde verdaderamente encontramos la grandeza humana es en la vida antes de la muerte. Otra conclusión es que sacamos en el Rosh Hashanah que somos libres. Porque el judaísmo es la religión de los seres humanos libres que responden libremente al Dios de la libertad. No estamos atrapados por el pecado. No estamos determinados por fuerzas económicas, por impulsos psicológicos ni por impulsos codificados genéticamente que no podemos resistir. Porque el mismo hecho que nosotros podemos hacer Teshuvá, que en realidad no es arrepentimiento, es retorno a nuestro propio eje, a nuestra propia centralidad. Es como si pudiéramos hacer un ajuste completo y resetearnos. Ese solo hecho es que podemos actuar mañana diferente de lo que lo hicimos ayer. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice que somos libres. Claro, a muchos filósofos esta idea les resultó difícil. También a los científicos. Pero el judaísmo insiste en ella. Y nuestros ancestros lo probaron desafiando cada ley de la historia, sobreviviendo contra todas las probabilidades, negándose a aceptar la derrota. Otra enseñanza es que la vida es significativa. No somos simplemente accidentes de la materia generados por un universo que corrió existencia sin ninguna razón y que un día también sin ninguna razón va a dejar de existir. Estamos aquí porque un Dios lleno de amor dio existencia al universo. A la vida y a nosotros. Claro, un Dios que conoce nuestros miedos. Un Dios que escucha nuestras plegarias, que cree en nosotros más que nosotros mismos. Y nos perdona cuando fallamos, nos levanta cuando caemos y nos da la fuerza de superar la desesperanza. Hay un historiador que escribió, creo que era Paul Johnson, que dijo que ningún pueblo insistió con más firmeza que los judíos en que la historia tiene un propósito y la humanidad un destino. Y concluye diciendo, por lo tanto, los judíos se encuentran en el centro del intento perenne de dar a la vida humana la dignidad y un propósito. Fíjate el pensamiento de este. Y también esta es una de las verdades de Rosh Hashanah. Otra enseñanza es que la vida no es fácil. El judaísmo no ve el mundo a través de un prisma rosado, porque los sufrimientos de nuestros ancestros están presentes y acechan nuestras plegarias. El mundo en el que vivimos no es el mundo que debería ser. Pero es por eso que, a pesar de todas las tentaciones, el judaísmo nunca pudo decir que llegó la era mesiánica, aunque, claro, la aguardamos cada día. Pero eso no quiere decir que estemos privados de esperanza, porque no estamos solos. Porque cuando los judíos salieron al exilio, la yejiná, que quiere decir la presencia divina, salió con ellos. Dios está siempre ahí. Está cerca de todos los que lo invocan con sinceridad. Y esto es escrito incluso en los Salmos. Sí, claro, puede ser que el creador esconda su rostro, pero está aquí. Puede estar callado. Pero nos escucha. Y nos cura de formas que quizás no logramos comprender en ese mismo momento, pero que en retrospectiva quedan claras. Otra enseñanza es que la vida puede ser dura, pero a pesar de ello, puede seguir siendo dulce. Así como la jalá y la manzana que sumergimos en miel en Rosh Hashanah. Los judíos nunca precisaron riquezas para ser ricos, ni poder para ser fuertes. Ser un judío es vivir por las cosas simples. El amor entre el marido y la esposa, el vínculo sagrado entre padres e hijos, el regalo de una comunidad donde ayudamos a los demás y nos ayudan a nosotros, y donde podemos aprender que la alegría se duplica y el dolor disminuye cuando se los comparte. Ser un judío es dar, ya sea de muchas maneras, por ejemplo con actos de bondad. Ser un judío es aprender y nunca dejar de buscar, nunca dejar de rezar y nunca dejar de agradecer, hacer teshuva y nunca dejar de crecer. Allí y allí está el secreto de la alegría. Claro, a lo largo de la historia hubo muchas culturas hedonistas que idolatraron el placer y otras culturas que fueron ascéticas que lo negaron. Pero el judaísmo tiene un enfoque diferente a ambos. Santificar el placer convirtiéndolo en parte del servicio al Creador, porque la vida es dulce cuando se conecta con lo divino. Otra enseñanza es que nuestra vida, nuestra vida, es la única y la mayor obra de arte que podemos hacer. Había un rabino, Yosef Soloveitchi, que dijo en una de sus primeras obras, y habló acerca del Ish Al-Aha, que es la personalidad alágica y su anhelo de crear, de hacer algo nuevo, de hacer algo original. Y también Dios anhela que nosotros creemos y de esa forma nos convirtamos en sus socios en la obra de renovación. ¿Vos sabés que el principio más fundamental es que el hombre debe crearse a sí mismo? Esto es la teshuva. ¿Qué es la teshuva finalmente? Es un acto de volver a crearnos. Es un acto de volver a crearnos. En Rosh Hashanah damos un paso atrás en nuestra vida. Viste así como un artista cuando pinta un cuadro se aleja del cuadro y lo mira y lo observa para ver qué se falta cambiar para que el cuadro quede completo. Otra enseñanza que nos da Rosh Hashanah es que somos lo que somos. Debido a quienes nos antecedieron, nuestras vidas no son partículas desconectadas. Cada uno de nosotros es una letra en el libro de la vida de Dios. Pero claro, las letras aisladas, aunque son vehículos de significado, no tienen ningún significado cuando están solas. Porque para tener significado deben unirse a otras letras, para formar palabras, para formar frases, párrafos, una historia. Y ser un judío es ser parte de la historia más extraña, más antigua, inesperada. Y yo diría contraria a la lógica que ha existido. Porque es la historia de un pueblo pequeño, nunca demasiado numeroso y a menudo sin hogar, que de todas formas sobrevivió a los más grandes imperios que hubo en el mundo. A los egipcios, a los asirios, a los babilonios, griegos, romanos, los imperios medievales. Ni hablar del Tercer Reich a la Unión Soviética. Cada uno a su turno pensó que era inmortal. Cada uno desapareció, claro. El pueblo judío sigue vivo. Por lo tanto, Rosh Hashanah lo recordamos. Y le pedimos al Creador que recuerde a quienes nos antecedieron. Abraham, Yitzhak, Sará, Hannah, Rachel, los israelitas de los días de Moshe y los judíos de cada generación. Cada uno de los cuales dejó una herencia viva en las plegarias que decimos o en las melodías con las cuales nos entonamos. ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien, y no es imposible que me guste. Y el pensamiento es muy raro En mi corazón es suficiente para todos Y también muy raro Para un poco más Y no es posible que me guste No es posible que me guste Mi amor Mi amor Me llame Y es un tiempo Que no hay lugar En mi corazón En mi corazón Estoy comentando esto para que veamos que como hay 10 pensamientos que hacen al concepto de Rosh Hashanah Y continuando con estos pensamientos Hay uno de los Y en uno de los versículos más emotivos En la sección de Musaf Recordamos las grandiosas palabras que el creador dijo a través del profeta Jeremías Que dice Recuerdo la bondad de tu juventud Tu amor cuando eras una novia Como caminaste detrás de mi En el desierto por una tierra no sembrada Claro Nuestros ancestros pueden haber pecado Pero nunca dejaron de seguir al creador Aunque el camino fuera difícil y el destino lejano Nunca dejaron de seguirlo Nosotros no comenzamos de la nada Hemos heredado riqueza Hemos heredado riqueza Claro no material sino espiritual Porque somos los herederos De la grandeza de nuestros antepasados Otra enseñanza De las 10 enseñanzas que yo quiero comentar con ustedes Esta sería creo que la novena Es que somos los herederos de otra clase de grandeza La grandeza de la Torah misma Y sus elevadas demandas Sus ideales arduos Su abanico de preceptos O mitzvot Sus desafíos intelectuales Y existenciales El judaísmo nos pide grandes cosas Y al hacerlo Nos vuelve grandiosos Caminamos tan altos Como los ideales Por los cuales vivimos Y los ideales de la Torah Realmente son muy, muy elevados Moshe dijo que somos Los hijos del creador Isaías dijo Que debemos ser sus testigos Sus embajadores en la tierra Una y otra vez Los judíos Hicieron cosas que parecían imposibles Ellos lucharon contra los poderosos En nombre de la justicia Lucharon contra la esclavitud Y mostraron Que era posible ser una nación Sin una tierra Esto es un concepto increíble Mostraron que era posible ser una nación Sin una tierra Teren influencia Sin tener poder Ser considerados los parias del mundo Pero no perder su propio respeto Ellos creyeron Con una convicción inamovible Que un día retornarían a su tierra Y aunque esa esperanza parecía absurda Ocurrió Su reino Puede haber estado limitado Pero los judíos Se consideraban reyes Del espacio infinito Claro, el judaísmo Fija el objetivo bien arriba Y aunque podamos quedarnos cortos Una y otra vez Rosh Hashanah Y Yom Kippur Nos permiten volver a empezar Perdonados Limpios Imperturbables Listos para enfrentar El siguiente desafío El año nuevo Claro Y finalmente Finalmente viene el sonido del shofar Que perfora nuestras defensas Un grito sin palabras En una religión de palabras Un sonido producido por un suspiro Como para decirnos Que eso es todo lo que es la vida Un mero suspiro Sin embargo Un suspiro No es nada menos Que el espíritu del creador En nuestro interior Entonces Hashem Dios Formó al hombre Del polvo de la tierra E insufló en su nariz Aliento de vida Y el hombre Se convirtió en un ser vivo Esto está escrito en el Génesis Claro, somos polvo de la tierra Pero dentro nuestro Está el espíritu del creador Y ya sea que el shofar Sea nuestro clamor al creador O el clamor de Dios Hacia nosotros De alguna manera Estos sonidos del shofar Ya sea tequiá, llevarim, truá Que son los sonidos del shofar Que es la llamada El sollozo El lamento Esto del patetismo Del encuentro entre lo divino Y lo humano Cuando el creador nos pide Que recibamos su regalo Que es la vida misma Y hagamos de ella algo sagrado Al actuar de forma tal Que honremos a Dios Y a su imagen en la tierra En la tierra A la humanidad Porque nosotros Derrotamos a la muerte Claro, no viviendo para siempre Sino viviendo De acuerdo a los valores Que viven para siempre Esto es fundamental Derrotamos a la muerte No viviendo para siempre Sino viviendo según los valores Que viven para siempre Haciendo obras y creando bendiciones Que van a seguir vivas Después de nosotros Y uniéndonos en medio Del tiempo al creador Quien vive más allá del tiempo Que es el rey El dios vivo y eterno Hay una palabra En hebreo Que es rezar Más precisamente significa Juzgarse a uno mismo Y en Rosh Hashanah Nos presentamos para ser juzgados Sabemos lo que Se puede saber Y aunque sabemos lo peor Sobre nosotros mismos Dios lo ve mejor O Dios ve lo mejor Cuando nos abrimos Ante el creador Él nos da la fuerza De llegar a ser lo que verdaderamente somos Quienes entran por completo El espíritu de Rosh Hashanah Emergen al año nuevo Cambiados Energizados Focalizados, renovados Sabiendo Que ser un judío Es vivir la vida Ante la presencia del creador Santificar la vida por Dios Realzar las vidas De los demás Porque Dios vive Donde damos bendiciones A otras vidas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!